Radio Cartaya, te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas. Es el momento de darle los buenos días a la tercera teniente de alcaldesa y concejala de Igualdad, Conso Benítez Méndez. Concejala, buenos días. Buenos días, Isabel. Buenos días, vecinos y vecinas. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, concejala, nos queda mucho camino. Ojalá algún año no tengamos que conmemorar este día, ¿verdad? Nos queda mucho trabajo. Así es, Isabel. Hoy es un día importante. 25 de noviembre es un día para conmemorar y para reivindicar la erradicación de la violencia de género. Como bien dice, ojalá, ojalá no tengamos que conmemorarlo nunca más. Que seamos capaces de concienciar a toda la sociedad de esta lacra, de que todos y todas estamos involucrados en esta lucha. Y todas las políticas activas y proactivas que se hagan para generar buenos tratos en la sociedad, pues buenas son. Hemos tenido muchísimas actividades organizadas por su área durante todos estos días. ¿Cuál sería el balance, concejala? Pues la verdad que la participación ha sido bastante positiva. Todos los actos que hemos realizado hemos tenido aforo completo. Eso significa que es un tema que la población cada vez está más consciente y está más concienciada en el trabajo que tenemos que hacer a nivel comunitario. Hago un balance bastante positivo, pero siempre te quedas con más sabor de boca cuando sigues escuchando que los números siguen incrementando. Así es. Además, este trabajo no ha finalizado, ¿verdad? Es un área que continúa durante todo el año. El área de igualdad es un área muy activa. Como bien dice, Isabel, tenemos actividades durante todo el año para mujeres víctimas de violencia de género, para sus hijos, para la sociedad en general, también para los hombres. También le hago una invitación para que participen en estas actividades. Vosotros sois muy importantes en esta lucha, sois el eslabón clave y tenéis que darnos la mano. Nosotras la atendemos para que nos ayudéis, para que entre todos y todas erradiquemos esta lacra social, porque sin justicia, sin igualdad, nunca seremos una sociedad plenamente democrática. Esa es una lucha de todos y todas, ¿verdad, concejala? No podemos excluirlos a ellos, ni muchísimo menos, como usted bien ha dicho. Esta lucha no es solo de las mujeres, porque si solo luchamos las mujeres, pues al final no conseguimos nada. Lo importante es que concienciemos a los hombres, que nos ayuden, que sean conscientes de todos esos machismos y micromachismos que vivimos en la sociedad día a día, en cada momento de nuestra vida cotidiana. Por desgracia hay una violencia estructural establecida en esta sociedad y todo el procedimiento que hemos vivido con el confinamiento COVID, pues lo ha potenciado aún más. Estamos cada vez más violentos, cada vez más violentos en este ámbito de lo privado. Por eso es importante que los hombres también se miren en su interior, hagan un ejercicio de conciencia y que esas cosas poco a poco las vayamos cambiando. Porque aunque pensemos que un chiste o un servidor por la calle puede ser gracioso, no os podéis imaginar el daño que puede hacer a una mujer. Y qué importante también es la educación en casa a los más pequeños y pequeñas y la gente joven, ¿verdad, concejala? La educación siempre es fundamental, Isabel. La educación es la base de nuestros valores, es la base de la sociedad. La educación en casa, por supuesto, pero también la educación en los centros públicos, en los institutos de primaria, de secundaria, en los colegios, en las administraciones públicas. Todos tenemos el deber y la obligación de educar a nuestros más pequeños. Ellos son el presente y son el futuro de esta sociedad. En ellos estamos en sus manos, ¿no? Ellos el día de mañana serán hombres y mujeres y que tienen que tener presente el respeto al prójimo, el respeto a las mujeres, el tender una mano, el acompañar a una mujer cuando se siente sola, cuando va a su casa, el hacerla sentir segura. Es fundamental la educación. Por eso también este año una parte importante de todos los talleres que hemos llevado a cabo desde el área de igualdad lo hemos destinado a los centros públicos de educación, porque son un eslabón clave. Las redes sociales son fundamentales, ¿verdad? También a través de las redes sociales es fundamental educar. Y como hablábamos el otro día, Isabel, los medios de comunicación tienen una labor fundamental, prioritaria, en educar a la población, en concienciar y en sensibilizar. Fíjese, concejala, que esta mañana, y es un comentario que le hago, esta mañana repasando los titulares de los diarios que siempre hacemos, de los diarios a nivel nacional, son poquísimos los que hablan del día de hoy. Poquísimos. Y el que habla son titulares en pequeñito, no son titulares grandes. Es decir, la violencia de género siempre es noticia cuando, por desgracia, tenemos una muerte, ¿no? Pero en el día de hoy yo creo que los medios de comunicación deberíamos incluso de implicarnos mucho más de lo que lo hacemos. ¿No lo cree? Sí, 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 lo creo rotundamente. Hoy y siempre. Hoy y siempre, así es. Porque salita de estar los 365 días del año. Pero sí que es verdad que todavía tenemos que hacer una importante pedagogía, Isabel, no solo a nivel de medios de comunicación, sino a un sector de la sociedad que sigue pensando que la violencia de género es un invento, que eso no es verdad, que las mujeres están atendidas. Eso no es cierto. Las mujeres vivimos violencia, violencia machista, violencia machista. Una parte de la sociedad se ha empeñado en decir que para cuándo el día del hombre. Sí. El día del hombre está siempre. Los hombres pueden acudir a cualquier servicio público. Aquí en el área de igualdad también atendemos a hombres. Las puertas están abiertas. Pocos son los que vienen. Me encantaría que fuesen más. Pero esto es una triste realidad. Esto es una triste realidad y es un tema que también tenemos que hablar. Que hay hombres que piensan que hay que declarar el día del hombre. Los hombres no viven esa violencia. No viven esa violencia. No van con miedo a casa. No van con una llave en la mano para salir corriendo con el teléfono hablando con una amiga porque tenemos miedo. Eso es real. Y eso es palpable. Y ocurre día a día. A fecha de este año tenemos 37 víctimas mortales. Desde el año 2003, 1.118. Así es. Son datos muy significativos, ¿no? Creo que eso no es ningún invento. Con todo lo que conlleva, 37 asesinatos, concejana, y muchos huérfanos, muchos niños y niñas que se quedan sin su madre. Mucho dolor, Isabel. Sí. Mucho dolor. Mucho dolor. 37 mujeres muertas. Cinco niños y niñas asesinados. Es armonos. Es armonos. Mucho huérfanos. Dolor para su padre, para su madre, para sus amigos, para sus hermanos. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Esto es una lacra que tenemos todos que involucrarnos, dar un paso al frente y concienciarnos. Concienciarnos. Y también qué importante somos, bueno, toda la sociedad, porque esto es un problema de todos. El hecho de que veamos a alguna amiga que sepamos que lo está pasando mal, o que escuchemos a nuestro vecino o vecina que vemos que hay una situación que se sale fuera de lo normal, de lo que es habitual. Ese tema también es muy importante, que nos impliquemos un poco más y que no nos dé miedo a llamar a donde tengamos que llamar en ese momento para ayudar a esa persona, ¿verdad, concejala? Así es, Isabel. La violencia de género, como todos y todas sabemos, pasó de estar en el ámbito de lo privado a estar en el ámbito de lo público. Esto significa que cualquier persona, cualquier vecino o cualquier vecina, puede denunciar una situación de violencia de género. Ayer estuve escuchando vuestro programa en radio en la que una chica hablaba abiertamente de lo que había sufrido en una relación que había tenido. Y es tremendo. Es tremendo. He tenido, por desgracia, la oportunidad de hablar con otra persona, con otra chica también de aquí, de Cartaya, porque esto ocurre aquí en Cartaya, en nuestra vecina de al lado, o en la calle de más abajo. Sí. Me enseñaba fotos de su cuerpo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremenda la violencia. La violencia que ejercen algunos, algunos hombres sobre las mujeres. Es sobrecogedor ver ese cuerpo lleno de moratones, de golpes, de brazos partidos, de cuchillos clavados. Es tremendo. Eso no se puede consentir. Y este Ayuntamiento de Cartaya estamos concienciados para trabajar en erradicar esa violencia. Tengo que decirle, concejala, que para mí, personalmente, fue una de las entrevistas más duras que he hecho durante tantos años como llevo en la radio. Y para mí, la verdad, fue una de las entrevistas más difíciles a la que me tuve que enfrentar. Y escucharla, como bien dices, es impresionante. Es, no sé, yo creo que no tiene ni calificativo. Es horroroso. Es una pesadilla lo que ella nos contaba y lo que me contaba, además, fuera de antena, porque hay mucho más, ¿verdad? Concejal, ¿cuál sería el mensaje en este día? Pues el mensaje es de concienciación ciudadana, de que todos y todas tenemos que rechazar la violencia, esa violencia estructural, ese machismo estructural que vivimos día a día. Esos techos de cristal, esa violencia vicaria que utilizan a los niños y a las niñas para ponerlo en contra de sus madres. Los niños utilizan y ejercen esta violencia con ellos. Yo, como siempre, quiero lanzar un mensaje positivo. Creo en una sociedad progresista, en una sociedad democrática, que poco a poco, cada vez, todos y todas somos más conscientes de esta lacra. Y todos y todas tenemos que tender nuestra mano, trabajar y concienciarnos, educar a nuestros hijos, educar también a nuestros padres, ¿por qué no? Ellos se han criado en otra generación, para ser conscientes de lo que ocurre día a día y de lo que vivimos las mujeres. Y desde aquí también quiero invitar a todos los vecinos y vecinas a venir hoy a las 12 de la mañana a la puerta del ayuntamiento, en la que realizaremos la lectura de manifiestos y, posteriormente, estará Raquel Martín con nosotras, que hará una performance, se llama Suite para noviembre. Y os invito a todos y a todas para que estéis presentes. Y ojalá, ojalá, nunca más tengamos que conmemorar y reivindicar este día. Ojalá. Finalizamos, si le parece, concejala, con el lema de este año. Silencio. Violencia, nunca más. Así es. Silencio, nunca más. Ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por estos seis minutos. Nada, lo ha dicho usted perfectamente. Ojalá no lo tengamos que conmemorar nunca más. Nos queda un gran camino. Concejala, ¿dónde está el Centro de Igualdad? Vamos a decirlo, por si hay alguna persona que todavía no lo sepa. El Centro de Igualdad, Isabel, está ubicado aquí en la Plaza Redonda, en la antigua Casa de la Cultura. Está dotado de personal. Cualquier persona puede acudir a solicitar información, a participar en los talleres o a pedir que se haga algún tipo de intervención con ella o con sus hijos. Estamos abiertos de lunes a viernes. Pueden preguntar a Carmen María Zamorano, que ella es la coordinadora del área. Y las puertas están abiertas, como digo siempre, para todos y para todas. Estamos encantados de que vengáis y que todo el mundo se involucre para cambiar la sociedad. Muchísimas gracias. Enhorabuena por todas las actividades realizadas y nada, a seguir. Muchísimas gracias, Concejala. Muchísimas gracias, Isabel, a ti y a Radio Cartaya. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas.